Pues aquí estamos otra vez de nuevo. Dicen, ¿cómo lavas los trapeadores? ¿Por qué te queda el porcelanato tan limpio? Bueno, abro la llave tantito, lo remojo tantito. Ya que lo remojé, cierro la llave, porque acuérdense que no hay agua. De este es el que le pongo un chorro, más o menos bien. Le echo otro poquito de agua. Y ya que tengo bastante y se esté haciendo espumita, lo tallo, como si fuera ropa. O sea, lo tallo como si fuera ropa y ahí se le está saliendo, miren, toda la razón, la tierra. Ahí está. Abro otra vez tantito la llave, lo vuelvo a remojar bastantito, como si fuera una, miren como está saliendo el agua, bien cochina. Entonces, las personas que nos ayudan en la limpieza, pues esto no lo hacen. Miren como va saliendo el agua, súper cochina. Entonces, así es como lo lavo, ¿sí? Se oye así porque ya cerra el agua, no creen que no. Miren como está saliendo el agua, súper cochina. Ahora, le vuelvo a echar bastante agua otra vez, vuelvo a cerrar el agua y lo vuelvo a tallar. Mira como está saliendo el agua negra. ¿Hasta qué? Hasta que te salga el agua súper limpia. Ya que el agua, ya que el trapeador te sale súper limpio, mira, ahí está, ya no sale mugre. Ahora sí, yo los agarro así. Le doy así porque ya mis manitas no me dan. Y tiene que quedar lo más seco que se pueda. Dale, ves como todavía tiene agüita. Le voy dando el quesito. No tengo mis manos tan grandes. Le doy varias veces. Y listo. Ya quedó para trapear y por ser la nata.